Tiene mucha lógica la pregunta que me hacen a cada rato ¿Por qué sigues viviendo en una ciudad que si ves las noticias solamente es crisis migratoria que desborda la ciudad? Crimen en el subway que está fuera de control y un costo de vida casi impagable para nosotros los mortales ¿Y qué es verdad? Sobre todo lo del costo de vida Pero realmente, cuánto de verdad hay, cuánta exageración hay, es imposible vivir acá ¿Es hora de irse? ¿Es hora de irse? Hemos vuelto, después de varios meses de ausencia permanente en la ciudad de Nueva York He vuelto, he vuelto un rato para ver cómo está la ciudadcita y cómo nos trata Abril Y parece que cada seis meses aproximadamente, la ciudad de Nueva York entra en una nueva crisis, un nuevo problema. Y esto genera muchas cosas. Primero, esto genera en la gente que va a viajar a la ciudad preocupación en su viaje. Por todo lo que sale en las noticias de lo que está pasando en la ciudad. Y segundo, morbo. Mucho morbo. Y hay muchísimas personas que capitalizan muy bien esto. Vengo a responder preguntas desde mi esquina. Desde mi experiencia personal. Viviendo aquí por cuatro añitos. Y callejeando casi todos los días desde hace tres. Y escuchan, antes de comenzar el video, no estoy negando ningún problema que tienen en la ciudad. Es más, existen todos. Pero creo que se exagera un poco en cada problema que pasa. Y creo saber por qué. Henry, investigador. A ver, ¿cuáles son los problemas que aquejan a la ciudad de Nueva York? Según mi experiencia personal, en estos momentos. Right now. Primer problema grande que tiene la ciudad. Yo creo que es la basura. La basura, ¿no? La basura. Y eso es. 44 millones de libras. Alrededor de 18 millones de kilos produce la ciudad de Nueva York al día en basura. Y si tú has visitado o vives acá, te vas a dar cuenta que está en todos lados. Y es un problema que tiene hace muchos años la ciudad. Muchos años. A ver, estamos en Harlem. Y acá pueden ver que tienen entre tachos, puestos y también bolsas de basura. Este es el problema. Las bolsas de basura en el suelo. Claro, las personas que más producen desechos son los restaurantes. Pero lo importante es saber qué está haciendo la ciudad para solucionar este problema que tiene años. Hace un par de meses la ciudad orgullosamente develó el secreto mejor guardado para solucionar el tema de la basura. Y es que ha comprado contenedores nuevos con camiones que automáticamente van a recoger la basura de los lados de las calles. Y esto, por alguna razón, va a ser implementado recién el otro año. Pero el piloto está hecho en Harlem y parece que ha sido con éxito, por lo que dice el alcalde. Pero todavía vamos a tener que esperar hasta el 2025 para que se implemente en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque están viendo también el tema del estacionamiento. Estos contenedores van a tener que tomar espacios de estacionamiento para autos para poder existir. Y calculan que va a tomar como 150 mil espacios que están destinados para autos. Ahora va a ser para basura. Si solucionas la basura, lo más probable es que disminuyas o acabes, poco probable, el tema de las ratas. Un problema gigante. Y ese es el problema dos. Que es algo con lo que convivimos todos los días. Y los que visitan, pues muchos están preocupados por eso. Puede ser que en tu visita nunca te hayas encontrado ninguna. O puede ser que te encuentres todos los días. Normalmente en la noche. Que no se exagere tanto tampoco. Yo ya hice un video entero sobre este tema. Y la solución han intentado, ¿no? Y están intentando. No es suficiente, quizás no lo es. Pero al menos son conscientes de que es un problema. Y creo que va a tomar algunos años todo este tema. ¿Y ven esto? Ese es un edificio nuevo, nuevito. Aquí en Harlem. Estamos en Harlem Central. Y al costado hay una casa más pequeña, como lo ven. ¿No es cierto? Antes, todo esto de acá eran casitas así. O edificios así, chiquititos. Básicamente lo han duplicado. Y eso nos trae el tercer problema. La ciudad es una ciudad vieja para Estados Unidos. Su sistema de desagüe de tuberías en el subsuelo tiene más de 100 años. Cuando la construyeron la pensaron por una ciudad con la cantidad de gente que vivía en ese tiempo. Y quizás se imaginaron un poco más, digamos. Y pensaron también que iba a ser reemplazada por algo más moderno en el futuro. Pero no ha pasado eso. Se ha ido construyendo edificios, como les mostré atrás, en toda la ciudad. Pero se ha mantenido la misma estructura en el subterráneo. ¿Y eso qué está causando? Con la cantidad de basura que hay en las calles. Y con la cantidad de agua que cae en el año. Inundaciones. Trae accidentes. Pues, ustedes saben todo lo que arrastra la lluvia. Es por eso que están viendo que últimamente la ciudad se está inundando en ciertas zonas más que en otras. Y no lo están previniendo o no lo pueden predecir rápidamente. Es también porque el sistema está colapsando, ya colapsó o va a colapsar. Es un problema gigante. Y se habla muy poco de eso, pero es un problema grande. Es increíble. Es increíble. Es increíble. ¿Qué estás haciendo? Solo un video en el barrio. Porque soy de Perú. Estoy mostrando a mi familia como es Nueva York. Real Nueva York. Real Nueva York. Sí. Este de aquí yo creo que todo el mundo lo experimenta. Si vienes a visitar o vives acá. Este problema es un tema casi mundial. El tema de la salud mental. Después de la pandemia un quiebre. Y se ha visto que no hay un problema. Se ha visto encrudecido en las ciudades principales también. Yo ahora que he viajado por Estados Unidos vi que es un panorama triste. ¿No? Desolador para mucha gente. Y cuando vienes a una ciudad como te la muestra Nueva York. Y te topas con situaciones como una persona gritando. O gente durmiendo en las calles. O en metros. O en lugares para mantenerse calientes. Pues salen esos videos que te dicen la Nueva York que nadie te muestra. Que en realidad todo el mundo te muestra porque no lo puedes ocultar. Es algo del día a día. Y aunque la ciudad tiene muchos programas de ayuda y soporte para personas en situación de calle. Es complicado porque los programas básicamente en el 2024. Muchos de ellos han colapsado por la cantidad de gente que hay. Los recursos no son suficientes. Por el acento. ¿Aquí? Sí. Treinta años. Ah, un poquito. Un poquito. ¿Cuánto tienes? Aquí cuatro. Ah, pero está reciente. Sí, estoy nenito acá. O sea, usted hizo la evolución de todo entonces. ¿De qué, mi amor? De todos los barrios acá. ¿Cómo han...? O sea, usted está desde los ochenta, noventa acá. Yo vine en el noventa, sí. Ah. O sea, usted ha pasado toda la evolución de la ciudad. Todos los sub y bajas. O sea, todos los cambios. De todos los cambios. De todos los cambios. El tema que todo el mundo me pregunta es el tema de la seguridad. Y es que lo que se ve en internet es verdad. Nadie te lo va a negar. Pero se exagera un poco mucho. Este es un tema picante, ¿no? Que les encanta a ustedes. Y es que todo lo que ven en internet, esta ciudad es apocalíptica. No se puede vivir acá. No se puede meterte al subway porque te va a pasar algo. En las calles están choreando en motos. Yo qué sé. Y estas imágenes se repiten y se repiten y se repiten. Y parece que pasa todos los días. Que no puedes sacar tu teléfono en la calle. O que en el tren siempre te va a pasar algo. Y últimamente, pues, el subway ha estado en boca de mucha gente. Por lo que está pasando ahí abajo. Después, ¿no? Han habido muchos incidentes que se han propagado por las noticias como incendio forestal. Y han habido muchos incidentes que han generado este pánico general en muchas personas. Que me han dicho a mí que, Henry, no voy a ir a Nueva York hasta que se solucione el problema de seguridad que hay. Con los migrantes, en el subway. Y yo como que... O sea, sí pasa, ¿no? Pero no es que pase en todos lados. Y en los lugares donde se mueven los turistas, pues, normalmente está muy controlado con policías. Normalmente. Y debido a este incremento de criminalidad en el subway, pues, se decidió sacar a la Guardia Nacional. Que no se ha visto desde hace muchos años. Y ahora están haciendo, pues, reediciones de bolsas y mochilas aleatoriamente. Y, pues, están puestos junto a la policía para controlar lo que es el aumento del crimen. Todos saben que una cosa es las noticias, las redes sociales. Y otra cosa es la vida del día a día. Es por eso que mucha gente me pregunta, pues, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con el otro? Mi experiencia personal y de la gente que yo converso, o la gente, amigos míos, Megan, creemos que se exagera un poco. Sí pasan cosas, pero de dos millones de viajes que suceden en el subway de Nueva York, que hayan dos o tres incidentes en el día. Es casi imposible que te pase a ti. Estadísticamente hablando, de por experiencias diferentes. Sustos y todo lo que pasa abajo es... Yo trabajo en esto de YouTube ya un rato y sé más o menos por dónde va la cosa en Internet. Y es lo que más rápido se prolifera, son las noticias negativas que generan morbo y clics en la gente. Y eso muy bien lo saben nosotros, los creadores de contenido y los medios de comunicación. Y Nueva York es una ciudad muy querida y buscada. Y si googlean rápidamente crisis migratoria de Nueva York, crimen en el subway, crimen en esto, crimen en el otro. Les va a salir muchos canales de YouTubers y medios de comunicación con millones de visitas. Y eso significa... Ustedes ya saben. El problema es marzo y abril y su clima lluvioso, cambiante, calor, frío, calor, frío, calor, frío. Como todas ciudades hay problemas. Y para los que me preguntan, muchos me preguntan cómo está el tema de la crisis migratoria. Yo no escucho noticias de eso porque o se acabó o se exageró o no sé qué pasó, pero ahora han pasado al tema del subway y después van a pasar otra cosa. Bueno, hay muchos problemas como en todas las ciudades grandes. Pero tampoco es que no se pueda vivir ni pasear por aquí. Diciembre del año pasado fue un récord de turismo en Navidad. Fue increíble. Pero bueno, no todo eso ven de titulares. Trato de hacer estos videos de vez en cuando para actualizarlos en la situación y cómo yo veo la ciudad, ¿no es cierto? Y esto es para la gente que dice que a mí no me conviene hablar mal de la ciudad. Busquen, como les dije, crisis migratoria, crisis en el subway, crimen y todo eso y vean la cantidad de visitas que tienen. Yo haría mucho dinero si me iría por el otro lado. Pero elijo seguir queriendo esta ciudad y tratar de verlo positivo siempre. Y es lo que me caracteriza y es por lo que ustedes me siguen y eso no va a cambiar. Yo me quedo aquí un rato más. Esta ciudad me ha ido todo y a Megan le encanta. A mí me encanta. Y todavía tengo hermanos que no conocen la ciudad. Así que hasta que todos mis hermanos y familia no conozcan una de las mejores ciudades del mundo, creo que tengo cuerda para rato. Nos vemos chicos. Gracias por ver. Y un besito para todos. Hemos comenzado a hacer videos. Estoy muy feliz de nuevo. He agarrado esa energía que tenía antes. Tengo dos canales ahora, como están viendo. Estoy publicando diferentes cosas. Y vamos a viajar pronto a dos países que hace tiempo quería viajar. Colombia y Ecuador. Nos vemos pronto. Cuídense. Yyyy.